Valorar si existen elementos suficientes para que se pueda proceder y por eso se llama juicio de procedencia, permitir que en todo caso se elimine el fuero para que pueda proceder la autoridad. Eso no los declara en nada culpables. Tan es así que, por ejemplo, pues a una excepción al juicio de amparo es precisamente las declaratorias de procedencia o los juicios de desafuero. ¿Por qué? Porque no son sentencias, no son decisiones. Por eso es que no se puede uno amparar contra un juicio de procedencia.